Master Mix Cali, no sé un nuevo cielo Cali, bachanguero Cali, no sé un nuevo cielo Cali, bachanguero 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 En su clase de geografía, la maestra habla de Turquía Mientras que la suzo dicha, solo piensa en su desdicha Y en su dilema, hay que el problema En casa el odio, ensaya que va a decir Seguro que va a morir, cuando los padres se enteren Y aunque él, otra solución prefiere No llega la decisión, porque esperar es mejor A ver si la regla viene Decisiones, ave maría Cada día, tú verás, alguien pierde, alguien cala Ave maría, oye calcón Decisiones, todo cuesta Salgan ya las sus apuestas, su gananía Vacila la rompero Tu nombre mami significa La esperanza de la vida Que ya aquí cuando tenía Mis yacores de primavera Bla, 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 bla De mi resolución Que lo sepa todo el mundo que en barraquilla me quedo 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 En la hermosa me quedo En barraquilla me quedo A barraquilla querida yo te traigo este papo Cristóbal Méndez El piano que habla En barraquilla me quedo Tú me vuelves loco Tú me vuelves loco Cuando yo te miro china Pero no te toco Pues me vuelves loco Tú me vuelves loco Ay, si yo cumpliera mamá Aunque fuera un poco Tú me vuelves loco Tú me vuelves loco Cuando caminas de esa manera Me vuelves loco, corazón Tú me vuelves loco Tú me vuelves loco Te miro, pero no te toco Si yo pudiera aunque fuera un poco Tú me vuelves loco Tú me vuelves loco Sin movimientos y medio loco Tú me vuelves loco Mientras caminas de esa manera Mamita, me vuelves loco No se puede corregir a la naturaleza Pa' lo que nace doble a la naturaleza Se dejó llevar lo que dice la gente Su padre, su padre jamás le habló Su padre jamás le habló Lo abandonó para siempre No se puede corregir a la naturaleza Pa' lo que nace doble a un ramazo No se puede corregir a la naturaleza Si no se puede corregir a la naturaleza Si de cielo te cae limones A ver de hacer limonada Nada, bebé Si te quieres divertir Con encanto Y con primor Solo tienes que Verano en Nueva York Y el menos llorar me dijo Verano en Nueva York Allí se goza mejor Verano en Nueva York De vuelta a la fiesta de San Juan Verano en Nueva York Por la montaña del oso Verano en Nueva York Te llevan a Guarachar Verano en Nueva York Con los amigos caprichosos Verano en Nueva York Nunca, nunca, nunca quieren parar Verano en Nueva York Verano en Nueva York Verano en Nueva York Esto es puro sabor, baby Yo quisiera princesita que en la vida Solo tú eras para mí Verano en Nueva York Verano en Nueva York Oye, Junior Música 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 Quisiera, quisiera prenderte entre mis brazos Quisiera, volvería a adorarte cada rato Quisiera, 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 quisiera que hasta que fueras Quisiera, oye, cosita linda, verdad, pero loco la suena Quisiera, oye, que bailo, vamos a vacilar Quisiera, que yo quisiera, quisiera, quisiera tenerte Quisiera, por siempre, por siempre, por siempre, por siempre ¡Aaah! ¡Diente para toda mi gente, toda mi comédica! ¡Estamos con ustedes, eh! Mi gente ¡Usted! Lo más grande de este mundo, siempre me hacen sentir Un orgullo profundo Vinieron todos para oírme guarachar Pero como son ustedes, los invitaré a cantar Conmigo sí, van a cantar Los invitaré a cantar Conmigo sí, eh! ¡Que cante mi gente! ¡Oír romperitos de oriente! ¡Que cante mi gente! Pero que cante, que cante mi gente ¡Que cante mi gente! Ahora que yo vengo caliente ¡Que cante mi gente! Con mi ritmo tan sabroso, lo baila mi gente ¡Que cante mi gente! Ahora sí, yo quiero que toda mi gente que está viendo este video Cante conmigo en su casa, este corito sabroso Y que se suscriban al canal, ¿ok? El toro barca así, dice Alalalalalala Alalalalalala Y se oigan que yo no oigo nada Alalalalalala Y tú mi Hansel, que está escuchando algo Alalalalalala En la esquina está cantando vida Alalalalalala Eh! ¡Que bueno pavo! Alalalalalalalala Adiós Adiós Y que te vaya bien Y díselo por qué Los Méndez Alalalalalala Si te has de marchar Adiós, que te vaya bien Si me hace falta Lloraré por tu querer Comprende que hoy en la vida Si no hay amor Todo termina así Es fácil juzgar Difícil perdonar Cuando un amor se va y se va No comprendes que te extraño Que me debes perdonar Sabes bien que me haces tan Ya no me hagas más llorar No, no, no No comprendes que te extraño Que me debes perdonar Sabes bien que me haces tan Ya no me hagas más llorar Oh, no, 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 no Es este amor No aguanto más Y más y más Que te quiero más Es este amor No aguanto más Y más y más Que te quiero más Es este amor No aguanto más Y más y más Que te quiero más Ay, cuando te fuiste, qué agonía Y todo fue por culpa mía, bebé De este amor, no aguanto más Y más y más, yo te quiero más Ey, sabete que no soy un santo Yo no sé por qué te amo tanto, caray Cero Cris Tú no entras en su clase social Así ella no te deja de amar Y son ellos, no te podrán aceptar Y tu madre sufre al verte Por las cosas de la gente Y ya existe el pretendiente Lujos, carros y su gente Y apellidos Y buen estatus social Y el humilde que la llora Sufre mucho en la hora Nunca se obliga a quien se tiene que amar Oh, comprando las razones que hoy nos separa Nuestro amor Y no se obliga Y no se obliga No hay posición social Que acabe con mi ilusión Estamos encendidos Que lo voces tú, baby En la vida pasan cosas Que uno nunca las entiende Hace un año éramos novios La felicidad era siempre Tú te alejaste No sé por qué tú me dejaste ¿Cuál fue el motivo? No lo puedo imaginar Otro No puede, no puede ser No puedo seguir así Y ya no te quiero ver Solo, 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 solo quedaré Mejor quédate por allá No te quiero por aquí Y ya no te quiero ver Solo, 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 solo quedaré No te quiero ver Y ya no te quiero ver ¿En qué dirá? Que dirán así ¡Olé! 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 ¡Nivo Nova! ¡Olé! ¡Olé! Si tú quieres salsa ¡Diles al ojo! Otro No quiero tenerte Otro No quiero ponerte Otro Solo, solo tienes